Hola Ok, vamos al mambo ya señores Vamos al juego Juanchi vs Liu Kang Kakashi 2 Ness Contra Ariel MK Ariel con su Juanchi señores A una de Top 8 A ver quien pasa a Top 8 de estos dos jugadores Tirando niveles Niveles Señores, es verdad que yo le entro a todo Yo pongo cualquier lado, yo tengo una esquina Yo estoy roto aquí en la esquina compadre Si eso comenzó, están dando golpes los muchachos Ya manito Niveles ya de una vez Y ahí está ganando Juanchi con esos portales Álvaro buen teleport Álvaro buen teleport como taro Ahí viene aquí, throw manito, búscatela Ahí, throw Serena, Serena, no, patá Patá Teleport Patá, patá, vamos a ver No, low Esos low de Juanchi están rotos Esos pocket de Juanchi están rotos Sin duda, están rotos La gente dice, vamos Nesh, vamos Nesh Pero Ariel dice que no Bueno, Nesh aquí con los combos Con Liu Kang Confirma muy bien Patá, patá, fuego azul Atrás dos Atrás dos, tres Pa, pa, pa 38% de descuento Patá, patro, otra vez Motaro Ok, uno, dos De Juanchi Con versión de combo Preso por Tigre Preso por Bacán Oh no, patá, patá Manito Teleport Lo metieron preso Pero no cogió nada Es Juanchi dijo, yo me voy de aquí rápido Bueno, Nesh con toda la ventaja de vida Ariel MK contra Nesh Tirando niveles Final round en la primera Final round en la primera Vamos a ver Vamos a ver señores Salto neutral No El Nesh con patá, patá Fuego a distancia Abajo tres Rompe inmediatamente Ariel Con toda la ventaja Nesh Un Liu Kang señores Offline en torneo Y Ninja Kila tiene el valor De hacer eso Vamos a ver Ok, patá, pata Otra vez Pal de patá Toda la ventaja Patá, patá Pal de patá Liu Kang Patá, patá Y ya Motaro plus frame Patá, patá Uuuu Nesh con la primera Bueno, plus Patá, pata Otra vez Down two Bueno, vamos a ver señores Súper adaptado Liu Kang Buen teleport Luego del fuego low Con Motaro Y el combo Para un 43% de daño O sea, el tiro Fuego low Teleport con Motaro Atrás Roto Nesh señores Tirando sistemas Desde nuevo Yo lo veo ahora mismo Fuego low Como Pero luego O sea, fue nueva Para mí también Muy dura esa, en verdad Luego vamos a ver Juanchi Respetó mucho Nesh Ahí Yo hubiese metido Un abajo tres Pero sabemos que hay un armor ¿Verdad? Se respeta Patá, patá Respetando el armor Respetando el portal Fuego low Teleport Ariel Que no sale de su portal Dropea Fuego low Low Fuego low Teleport con Go Con Motaro Eso está roto Ay, se castigó No, no castigó ¿Y eso lo que es, David? Puede, puede más Bueno, Nesh ahí No castigó bien Aprovecha Ariel Para hacer daño El Nesh en problema Claro, buen ambiente de aquí, manito Se está pasando bien aquí La familia, ¿Vis? Vamos a ver Patá, patá Nesh con toda la ventaja de vida El Liu Ken de la liga El Liu Ken de la liga Durek Pune De parte de Ariel Emeka El Juanchi de la liga El Brujo Buena conversión Un portal ahí Ven acá, throw Hacia atrás Bálvaro se sobó Álvaro Ariel Roto A reacción Empató el marcador Uno, uno Álvaro, yo tenía mucho Que no me había dicho Un sobre de pata A la reacción, eh Muy buena de parte de Ariel Y consigue Pune Inmediato A por el máximo daño De una vez Ariel Emeka El Brujo Mirenlo ahí Menos 40 Búcatel Aportal con Álmola Ahora Aportal también Ah, pero Teleportó Toma, te pisamos Juanchi Para la gente que se dice Que Juanchi es lo útil El Juanchi está roto Deben su bulla Patá, patá Otra vez la patada Los frames Como Taro Counter Álvaro Se quería mover Lo que él montaba La pata Low Juego Low Con la ventaja Ariel En esta ronda En problemas Nash Vamos a ver Low Proyectiles El zoneo De parte de Juanchi Dice Búcatel Amanito Te guasonear Salto neutral Muy buena Muy buena Vamos a ver Barredora Full combo De parte de Ariel Buena conversión Hard knockdown A distancia No sacó No sacó el portal La patada Que no llega Teleport como Taro Patá, patá Flawless block Pero no castiga Era 1-2 Ariel ¿Qué pasó ahí Compay? Era 1-2 Ahí el castigo Vamos a ver Bajedor ahí Ok Otro portal más A distancia Bárbaro Bueno Next Fuego Low Teleport con Motaro Está buena esa Sí Le ha pegado eso Valdevez Tiene sistema Con varios cameones En verdad Tiene a Kun Lau Tiene a Jax Tiene a Motaro Tiene varios cameos Eso dice mucho De un jugador Vamos a ver Cuidado ahí Quieren vivir Está sorprendido Cuidado Lo deje en la esquina Ahí con el back throw Venga acá Tu patada Manito Ok Lenguetazo Lenguetazo otra vez Mira eso Tengo armor Yo puedo meter Busco throw Porque tengo armor Throw dice que no Buen antiaéreo De Ness Álvaro Ness Bueno Safe jump Plus friend no meta Plus friend no meta Ah pero y el fuego Y el fuego Y el dragón Patá patá Igual Se la lleva Ness Dos a una Este Liu Ken Señor Está tirando niveles Niveles Manito Lo está pensando Ariel Está pensando Seguimos con Cuanchidi La cámara de adelante Suela un chisme así Vamos a ver Viene combo de parte de Ariel Ya Salto neutral Bárbaro Ness Ness con los combos Liu Ken Teleport Para seguir con la presión Patá patá Bajo uno Patá patá Más patadas De parte de Liu Ken Teleport Throw Ah pero estoy aquí Ahora estoy atrás de ti ¿Qué es lo que está pasando? Vale Ahora ni él no sabe Qué hacer Ness está en todos lados Ness está en todos los lados Y es que Motaro le da un teleport A Liu Ken Eso fuerte Liu Ken con teleport Señores Buen flawless block No hay castigo Paredora Abajo uno Portal Ahí el portal lo salva Ay se murió Se murió Se murió ahí Tiene combo con Fatal Buena patada Patada Serena Ramón Elía Está llamando Hace falta aquí Nuestro hermano Ramón Elía Bueno Bien jugado ahí por Ariel Buen fatal blow Es una pelea señores De alto nivel Niveles No bulto Vamos a ver El Liu Ken Buen antiaéreo No confirma tras dos Patá patá Uno dos de Juanchi ¿Y qué fue compay? Vamos a ver Tentáculo Combo de parte de Ariel MK Los combo Hard knockdown Dejado ahí en el piso Uh la cara Vela El low Serena De abajo tres De Liu Ken Patá patá Abajo uno Dale Mete mano Vi Atra dos tres Motaro Sin miedo Ay Ariel quiere llevar esto A un juego número cinco Y está trabajando fuerte Con Juanchi Low teleport No La patada de Juanchi Que lo interrumpe Preso manito Preso Paul Piguere Sale de la cárcel Con el teléfono Oh Oh Juego número cinco Con brutalidad Señores Niveles El hype es real En esta pelea Juego número cinco Para ver quién llega Top eight Del lado del winner A ver quién llega Top eight Del lado del winner Niveles Niveles Bueno Se está tirando Todo mi gente Se está tirando Todo Aquí en la Mortal Kombat Dominicamp Pro League Tirando niveles Los tigres Hermanito En la catedral Nikon Storm No bulto Basta Basta Ok Con toda la ventaja Nesh Cuidado ahí Cuidado ahí Ok Los tentáculos Ahí lo tiene El low Tenemos los proyectiles A distancia Juego Con la ventaja Nesh En problemas Alil MK Quería conectar Ahí lo consigue Ah pero no 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 termina de confirmar Portal La patada otra vez No es Serena Para seguir el combo Backthrow Esto está pegado Gente Oh Proyectiles del aire La patada El proyectil de frente Chip Tommy Buena jugada De Alil MK Buena jugada De Alil MK Portal y Carabela Para adelante Manito Niveles Oscar Role Vamos a ver Basta Basta De Nesh Fuego Azul Ah pero dropeando Lo combo Vi Ahora está dropeando Lo combo Ahora vi Dropeando El aire caliente Ay 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 Portal Mira lo Cogió lo mismo Cogió lo mismo Cogió lo mismo Viene daño Viene daño Viene daño Viene daño Vamos a ver Ahí están los portales Portal otra vez Fuego low Pero no hubo oportunidad De hacer teleport con Goro Como Taro Disculpen Y ya alguien sabe Que tiene la ventaja Lo va a chipear Ahí está Teleport Atrás dos Te empujé Manito Te empujé Ok Patá patá Otra vez Buen forward throw De Ariel Bueno back throw Portal Para que se empuje La patá Ahí tenía Serena No tenía Serena No tenía Serena Patá patá Oh Se la lleva Ariel MK Se la lleva Ariel MK Señores Excelente partida Ariel MK Mi gente